¿Cómo están José Lechérrez, especialista en protección ejecutiva? Un video de ¿Qué pasó aquí? Este video que voy a hablarles un poco porque lo puse en el Instagram de ¿Qué pasó aquí? Dije que quiénes eran este tipo de asesinos que está acá en el cañón de la cual les enseñan y les dicen Toma, este es el rifle, cargas, rastrillas, sobas, cargas, preparas, aprovisionas una munición dentro del cañón de esta manera, sacas el seguro y disparas. Entonces este tipo de jóvenes asesinos, jóvenes sicarios, esta nueva ola entre comillas de sicarios, se los ve aquí en estos videos y lo puedo ver, usted también lo puede ver, aparte de toda la situación que pasa ahí. Pero uno ve el modo operandi, el cómo reacciona, cómo trabaja este sicario, cada que dispara, rastrilla, soba, prepara como sigue en su país, aprovisiona, alimenta una munición en recámara. Cada que dispara, saca una y pone otra, saca una y pone otra y sigue disparando y sigue disparando. La agarre, no, todo sea todo, es un AR-15, una carabina, un rifle y pueden verlo en este video. Vamos a ver el video para que vayan entendiendo a lo que les digo. Esto es un cabaret que pasó en Ecuador, en San Borondón. Es un strip club, un bar, un cabaret, como le quieran ver, una barra, un bar. Entre este asesino, hay otros videos, hay otros videos que se escucha o se ve la persona que lo siga, que lo vea, quién es. Hay otros videos interesantes de otras personas que se quedan escondidas. Solo parece que entran ajustes de cuentas entre bandas, también puede ser extorsión o vacunas, como le dicen en algunos países. Y también en Ecuador hay mucha vacuna, mucha extorsión. Pero vamos a ver cómo actúa esto, para que escuchen y vean. Ahí es la primera rastrullada. También disparan desde la puerta. Interesante, interesante, interesante el video. Vemos cómo dispara. Muchos dicen mal funcionamiento. Mal funcionamiento por el mal agarre, un misfire, como se dice, de doble alimentación, porque una culata no tiene buena estabilidad. No es eso, no es eso de ahí, no es eso de ahí. El tipo está rastrillando fuera doble alimentación, tuviera mal funcionamiento, no pudiera continuar disparando. Él entra, dispara, vuelve a rastrillar, sigue disparando. Entonces, no es un mal funcionamiento. Si se puede ver el video nuevamente. Veamos el video, pero no le pongamos audio. No le vamos a poner audio para poder escuchar, para ver el video. Vamos a ver el video, para que vean el video. Vamos a, y ahí está mi voz solamente, no hay audio. Para que, vamos analizando la situación aquí. Aquí entra, y voy a poner pausa, voy a poner pausa. Entra, están disparando, estoy disparando ya. Entró disparando, disparó afuera. Ahí disparó. Ahí disparó ya, entró disparando. Disparó ahí, va a rastrillar, va a sobar el arma, o va a recargar nuevamente. Cargó y volvió a disparar. Vuelve a cargar ahí, observen. Y sigue disparando, vuelve a cargar ahí, sigue disparando. Entonces, él no tiene mal funcionamiento, como algunos me escribieron en el, me escribieron en mi Instagram de José Lechérrez, o en el Instagram de ¿Y qué pasó aquí? Pueden ir a ver que está la cuenta de ¿Y qué pasó aquí? Donde publico todos estos videos y los análisis. No solo en José Lechérrez, en mi Instagram privado, personal. Sino que también en la cuenta de ¿Y qué pasó aquí? Para que también todos tengan, puedan analizar, porque me banean, o muchas veces son videos demasiado fuertes. Entonces, los pongo en ¿Qué pasó aquí? Entonces, aquí podemos ver claramente que él está rastrillando. Esta carne de cañón, este ignorante, este asesino ignorante, no sabe lo como manipula un arma. Está bien, está bien. Porque muchas personas me dicen, no, pero Echérrez, no hay que enseñarle más. Está bien, está bien, porque para eso están los buenos, y para eso está la policía, para eso están los uniformados. Para eso se preparan y se entrenan. Ahora muchos policías dirán, mierda, yo ni me había dado cuenta de esa pendejada. Yo no sé de lo que usted está usando, qué rifle es, qué calibre es. Hay muchos uniformados que no están en la jugada, que no tienen la capacitación, no tienen la preparación. Si usted es policía uniformado y no se ha dado cuenta de estas cosas, tiene que ponerse a practicar y aprender. Entonces, dispara ahí el tipo, dispara el carne de cañón. Sigue disparando, él siguió disparando sin ningún problema. Vemos ahí en la entrada, el de short, desde camiseta negra de la entrada, que con una mano comienza a disparar, dispara ahí también. Y se retira. Claro, se escucha una voz desde adentro, síguelo, síguelo. A lo mejor es alguna otra banda, a lo mejor es otra persona. Bueno, la cuestión aquí es que, como lo dije en mi Instagram de qué pasó aquí, como lo había dicho, esto de aquí es esto que se está viendo ahora. O sea, son las bandas organizadas, grupos organizados, los carteles, las mafias, los narcos, las maras, reclutan a jóvenes o reclutan a personas para que gatilleen, para que vayan a disparar por una cantidad mínima de dinero, por algo insignificante. Ellos se creen, wow, los gatilleros somos los más malos. O muchas veces por la necesidad también, y deciden hacerse eso porque también falta de estudio, falta de apoyo social de parte de los gobiernos. Entonces estos gatilleros, o más conocidos que en México les dicen carne de cañón, pero esto pasó en Ecuador, esto pasó en Ecuador, en San Borondón. Y esto es lo que se ve en Ecuador, esto es lo que se ve en muchos países también. Entonces estos videos son los que yo analizo, los que yo veo. ¿Y usted qué opina? ¿Usted qué opina también? ¿Usted qué dice que me está escuchando y me está viendo aquí por mi canal de YouTube? Déjeme su comentario abajo. ¿Qué opina usted de esto de aquí? ¿Cuál es su comentario al respecto? Esto puede ser una vacuna, un ajuste entre bandas, o no pagó la cuota, como lo hacen en muchos países, y fue a disparar a diestra y siniestra. Ahora, yo en mi Instagram dije que esto es doble riesgo. ¿Por qué es doble riesgo? Porque este ignorante con el arma, aparte de ser un asesino, es un ignorante. No importa que se pegue un tiro a la pata él mismo, no me interesa. Pero la cuestión es que le mandan a hacer un trabajo, y hay la de daños colaterales. Personas inocentes a sus alrededores, que por culpa de estos gatilleros inexpertos, o estos ignorantes, estos asesinos, mueren inocentes, mueren inocentes. Yo en mi Instagram puse este video y lo pongo acá, es para analizar esta situación, para analizar esto, no es para que aprendan ellos, no es para que nos dimos cuenta de los errores. Igual van a tener muchos errores, muchas falencias. ¿Por qué? Porque desafortunadamente contratan a jóvenes por una mínima cantidad de dinero o los meten en este mundo donde los gobiernos tienen que trabajar para ayudar a esos jóvenes, para ayudar al futuro. Estos son los futuros, este es el futuro de muchos países. Estos jóvenes delincuentes ya con 14, 15, 16 años, se creen los gánsters de los gánsters, se creen la mafia de las mafias. Y cuando ven la muerte están cagados, o cuando ni siquiera se entienden lo que es la muerte, y cuando les pegan el tiro, o los mismos los traicionan, su misma gente los traiciona, los venden, no se dan cuenta, no saben por qué. Los mandan a estas situaciones como esta, los mandan a estas situaciones, y ni siquiera saben a qué se atienden, o a dónde, o contra quién van, o contra qué es lo que están haciendo. Y entonces, ah, uno no pudo, manda tres, veinte muchachitos de esos armados, manda tres de esos de ahí armados, para que vean la ola, la mafia, lo que somos, la del grupo, eso es lo que está pasando en estos tiempos, mi gente. Por eso este video de ¿Qué pasó aquí? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice? Déjenme sus comentarios. Este tuvo... Espera, espera. Y le han de haber dicho, úsala y me la traes el arma, me traes el arma, vente vivo, ni siquiera, tráeme el arma de regreso, toma el arma, ya te graduaste, ya eres un capo de los capos, ya eres el asesino de los asesinos, ya eres mercenario, ya eres el más malo de los más malos. Mi gente, José Lechérrez, especialista en protección ejecutiva, comenta aquí abajo, de su comentario, comparte el video, encienda la campanita de aquí del canal de YouTube, para que sepa cuando vuelven a ver más videos, vaya a la lista de reproducciones, a ver qué más hay. Hoy síganme por el Instagram, déjenme su comentario aquí abajo. José Lechérrez, nos vemos en otro videito de ¿Qué pasó aquí? Chao. 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 Gracias por ver el video.